bueno vamos a hacer una prueba de este de este controlador de perfil de para protivos y maneja otra parte de comunicación el cliente lo envió porque bueno tenía un problema con el encendido y bueno si efectivamente había un inconveniente en la parte lo que tiene que ver con la fuente lo vamos a realizar a 24 voltios bueno entonces primero muestra aquí que hay un hay un error sí y luego otro acá alumbra estos dos estos dos entonces volvamos a hacer otra vez entonces enciende el verde el rojo y luego el amarillo bueno pues porque obviamente le hacen falta la otra parte de acá la otra parte de la comunicación y eso no pues bueno ya quedó listo la quiero reparar bueno bueno Gracias.